¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Kekope! ¡Bienvenidos a Ragnarok! ¿Vale? ¿Qué les tengo hoy? Pues, fijándome en la base, una de las cosas principales, aparte de la defensa de los muros, es la defensa aérea, ¿vale? Nosotros vivimos en un sitio, como ya sabéis, donde abundan demasiadas ichiornes. Eso nos vuelve locos a los animales y la verdad es que llega a ser un montón de molesto. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Pues, esto que les voy a mostrar, que son las semillas X, ¿vale? De las plantas X o plantas, pues, carnívoras, como quieran llamarlas, ¿vale? A ver si las veo, que antes las estuve viendo. Vale, ahí hay una. Vale, básicamente son semillas que puedes pillar. Yo creo que por aquí no hay nada. De hecho, este es uno de los... ¡Uy, esa es una sanguijuela! ¡Qué asco! Aparte de que son súper peligrosas. Y estará infectada. A ver si la veo. Esa es otra, porque la perdí. ¡Uy, la perdí! Bueno. Eso es otra que tenemos que tener mucho cuidado en un pantano, porque no todas las sanguijuelas son malas. Bueno, malas me refiero a que infectan, pero técnicamente te la tienes que quitar sí o sí, porque si no te matan. Y la única forma es que te la quite a otro compañero o cerca de una fogata. Eso siempre es bueno saberlo. Vale, estas son las plantas que debéis acercaros para quitarles las semillas. A ver. A ver si me permite. Planta especial X, ¿vale? Estas son las que se utilizan con los huertos grandes. Aunque no sé, la verdad, déjame ver. Eso sí, no lo he comprobado, si te lo dice. Eso no te refiero. Huerto grande, vale. Este lo especifican los huertos grandes. Vale, yo creo que tengo gama 3, pero creo que vamos a subir a gama 4. A ver si veo la sanguijuela, que me he dejado un poco mosca. Ahí está. Esta es una sanguijuela, vale. Si no especifica que sea enferma, pues será normal. Pero no es cuestión. Vale, vamos a cambiar la gama. Tengo gama 3, gama 4, porque dentro de poco no vamos a ver un pimiento. Vale, ya tenemos nuestras semillas. En el Iceland nunca llegamos a tenerla. Nunca tuvimos esa necesidad. No teníamos tantos problemas con los enemigos fuera de nuestros muros. Pero esta es batalla, este pobre Bronto hasta aquí. Son del mismo nivel, el Rex y el Bronto. Y ese igual después baja y ya no lo cuentan. Porque hay otros dos abajo, creo que es 25 y 50. Y al final se lo van a cargar. Por entrometido. Vale. Mostrar un poco lo que ya tenemos hecho, vale. Tenemos repartidas plantas por sitios estratégicos por donde más se nos cuelan las dichosas gaviotas. Y por ejemplo, estas aquí. Estas nos detienen casi todo lo que venga por ese frente, vale. Básicamente es eso. Un huerto grande, simplemente entra el huerto. A ver si me deja. Vale. Una vez se introduce la semilla, ya se planta sola. Entonces lo que resta son dos elementos súper, súper, súper importantes para que la planta constantemente esté funcionando. Y son los fertilizantes y agua. Si veis, mi compañera se ha encargado de distribuir toda la instalación de tuberías para poder suministrar agua a todas las plantas X, vale. A ver si me deja que esté un poco... Vale, aquí está. Todos, todos. Tenemos, acordados que tenemos dos escarabajo pelotero. Y eso nos da un montonón de fertilizantes que nos permite, pues, esto. Vale, las tenemos aquí. Esto se encarga de todo lo que venga volando por aquí. Y tenemos el contingente aquí. Que se encarga casi todo lo que esté por ahí se lo cargan, vale. Incluida cualquier cosa. Ya hemos probado. Hemos visto cómo se cargan a las carbonemis. Las pobres tampoco es cuestión. Pero bueno, todo lo que se encarga. Tiene la opción, me parece, de especificar a qué es lo que se va a atacar. Incluso de ponerlas a dormir. Vamos a ver si me permiten, vale. Cambiar el rango de la distancia en la que atacan y cambiar los objetivos. Por ejemplo, todos los objetivos. Los supervivientes. Lo que incluye si estáis en un servidor contra jugadores bastante importante. Solo los jugadores. Solo criaturas salvajes. Solo los supervivientes. Criaturas con jinetes. Solo criaturas domesticadas. Todos los objetivos. Pues, solo criaturas salvajes, vale. Yo creo que esa es la que está. A ver. Solo criaturas salvajes, sí. Prácticamente es eso porque en este servidor no estamos en PvP. Y por tanto, los jugadores no son enemigos. Más bien, no entran jugadores enemigos. Y no. Vale. Estos se han arremolinado aquí. Y eso es que algo se coló por aquí. Seguro. Segurísimo. O las plantas se la cargaron. Y ellos corren a ver quién se la pilla primero. Vale. Aquí tenemos otro. Otros huertitos. Porque en breve tenemos pensado, pues, ya poner animales aquí encima. Sobre todo con aspiraciones a poder conseguir al quetzal. Mi compañera tuvo la inmensa fortuna de conseguirse una monta gris. Dengrama gris, claro. En un rayo rojo. Que ya sabéis que son los que mejor premios traen. Vale. Vamos a hacer una pequeña demostración. No es que me guste demasiado, pero bueno. Mi compañera se fue a buscar un dilo. Que también... También... Pero en este caso no quiero volver loco a los... Este como que se huele que lo voy a llevar para... Al matadero. Bueno, tú mismo. Vale. Creo que lo tengo. Vale. Lo tengo. Vale. Esto es cuestión... Por ejemplo... Atentos. Así pasa con absolutamente cualquier animal que entre y se ponga al alcance de las plantas. Veis, son de una distancia brutalmente grande. Yo no sé por qué estas no han reaccionado. Déjame comprobar lo que he hecho. A ver si... A ver si... Qué raro. ¿Será que estas son los supervivientes o criaturas domadas? Rango alto. ¿Cambias a criaturas? Claro. Estos los dodos no son criaturas domadas. Entonces, por tanto... Hay que poner... Solo... Supervivientes... O solo criaturas salvajes. Por eso es que no ha atacado al dodo. Eso es súper importante. ¿Vale? Y básicamente... Uy. Un rayito rojo. Pero eso tiene que estar en el quinto pino. Bueno, compañeros. Este es más o menos... La función. Son muy importantes. De hecho, esto es una defensa brutal. A la hora de enfrentar animales mucho más fuertes. Mucho más poderosos. Por ejemplo. Incluso se recomienda... En caso de que se pueda hacer... Un contingente de estos en una base. Alza para enfrentar un alfa en tierra. A un animal alfa. Que es súper peligroso enfrentarlo directamente. Bien, porque no tengas espacio donde moverte en alto. Siempre es importante mantenerte lejos de él. O no tengas animales que puedan enfrentarlo. Entonces, esto puede diezmarlo. Y de una manera brutal. Son muy agresivas. Constantemente envenenan. Hacen daño. Y prácticamente... Pues... Si tienes un montón de ellas... Los enemigos no tienen nada que hacer. Y nada. Las gaviotas... Estamos libres de gaviotas. Desde que se instalaron esas matitas por aquí. Porque es que eran un dolor de cabeza. Porque vuelven locos a estos animales. Incluso llegó un momento en el que... Mi compañera salvó... A uno de los rex. Que se quedó... Ahí atascado. No sé si se habrá bugueado. Porque habrá... Bueno, hablando del rey... Ah, no. Vale. Esos también los ataca. Ataca cualquier cosa. Y el rex casi se nos ahoga. Vale. Se quedó ahí bugueado. Y si no... Mi compañera no lo llega a ver. Y lo saca a tiempo. Pues estaban todos arremolinados en el agua. Persiguiendo una Ichiornis. Y a raíz de eso... Pues decidimos poner las plantas. Que ya veis... Es una excelente defensa aérea. Que es lo que... De momento nosotros necesitamos. Vale. Pues nada compañeros. Espero que os haya sido de utilidad el video. Vale. Acordaros las semillas Ichi. En esos tipos de plantas. Que más o menos les he enseñado. Huertos grandes. Siempre con agua. Y suministro constante de agua. Y fertilizantes. Vale. Que eso es lo que necesitan para vivir. Y tenéis asegurada. Una tremenda defensa brutal. No os entrará prácticamente nada. Vale. Pues nada amigos. Espero que os haya gustado. Dadle like si os ha gustado. Suscribiros al canal. Y ya nos vemos. Vale. Gracias.